The Hard Look Bears conocido originalmente como Country Bear Jubilé, fue un predecesor de The Rock a Fire Explosion. El show fue creado en 1979 un año después de Wolfpack 5. El espectáculo originalmente se exhibió en la Yapa. El espectáculo fue un sucesor de Country Bear Jubilé y presenta lo que inspira al 3. Stage en un periodo de tiempo entre 1980 y 2000. El show se instaló en 9 parques temáticos en todo el mundo. Y la primera instalación fue en Carowinds en Charlotte NC una ubicación reabierta del show. Visto en la Yapa el nuevo espectáculo final de Hard Look Bears producido se instaló en Mundo Mágico en Santiago Chile en 1983. El último espectáculo en funcionar fue el de Fantasilandia en Chile. El espectáculo de Mundo Mágico se reúbicó con su nuevo nombre Show de Osos. Pero en 2017 el show fue adaptado a los Robotons y sus cosméticos originales. Y carcasas corporales fueron destruidas a partir del año 2020. El mecanizo de Goon Eivir fue almacenado junto con su máscara. Siendo el único personaje que no se convirtió en segunda instalación de Hard Look Bears en Knobels en el Lisburpa. Todavía tiene a la mayoría de personajes y cosméticos almacenados por todo el parque. Con los personajes PTRP Actonsberry. Actualmente están en exhibición en el Museo del Parque. Junto con los accesorios correspondientes en Italia. Hubo dos shows de HLB llamados Orsi Show. Y el otro es actualmente desconocido. Pero fue vendido en 1980 el show de Italia por el Parque Italia in Miniatura en Italia. 2N de Italy Show se ubicó en el Parque Italia in Miniatura. Luego por muy poco tiempo se mudó a Gargaland. Tenían una cinta única en italiano.